¿Qué es la innovación? Para facilitar la innovación hay que cambiar muchísimas cosas. La innovación no es una técnica más o es un software que uno instala en un ordenador. La innovación es una filosofía. Hay que poner la innovación, si se cree en ella, si no, más vale dejarlo correr. Pero si creemos en ella hay que poner la innovación en el centro de la empresa. La innovación es una filosofía de cambio muy potente pero hay que atenerse a las consecuencias. Si hacemos un poco de historia empresarial nos daremos cuenta de que cuando nacieron las primeras organizaciones empresariales hace un par de siglos, en plena revolución industrial, los empresarios, Ford y mucha otra gente en aquellos momentos, al tener que pasar de una sociedad basada en el artesanado a una sociedad basada en la producción en serie, bueno, pues tenían que montar grandes cadenas de producción con instalaciones sofisticadas. Para tener orden ahí y para controlar todo aquello, el modelo que eligieron como referencia fue el modelo militar. Por lo tanto, las primeras organizaciones están basadas en la jerarquía, en los métodos y los tiempos propios de una estructura militar, donde las personas prácticamente no tenían ningún criterio, se limitaban a obedecer una serie de normas y de instrucciones. Pero esto ha cambiado. Estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado. Por lo tanto, también hay que hacer grandes modificaciones en las empresas si queremos realmente adaptarlas a los nuevos tiempos. Somos víctimas muchas veces de nuestras propias creencias. Siempre hemos pensado que tiene que haber unos jefes muy rígidos, con una estructura muy potente, y a veces puede ser que esto no sea tan necesario. Tenemos que abrir mucho más las empresas al criterio de la propia gente. Y a veces los jefes actúan mucho más de coordinadores y de difusores de esta energía que no de otra cosa. Por lo tanto, la revisión de todos los procesos jerárquicos es importante. Y creo que esto tiene especial peso en un momento en el que, debido a la crisis, nos estamos planteando hasta qué punto son necesarios tantos directivos, tantos directivos, tantos directivos en las empresas, que muchas veces no hacen otra cosa sino, bueno, pues, ostentar su cargo sin demasiada utilidad. Pero habría muchas más cosas por hacer. Desde luego, intentar que las personas se sientan mucho más vinculadas con el proyecto de la empresa. Y esto solo lo conseguimos escuchándolas y creando redes que recojan las opiniones de la gente y las transformen en realidades. Por lo tanto, cambiando un poco toda esta arquitectura organizativa, jerárquica, vertical, por una arquitectura organizativa mucho más plana, mucho más reticular, donde la energía de la creatividad y la energía de la innovación puedan circular con mucha más rapidez. Eliminando burocracia hasta donde esto sea posible, un mínimo de burocracia y seguramente un mínimo de jerarquía tiene que haber. No estamos diciendo que no, pero eliminar las grandes sobrecargas de burocracia y de jerarquía que todavía tienen muchísimas empresas.